Todo el mundo Pero cuida baila con Bale Bale con Bale Bale, baila, ¿cómo estás haciendo? Especial en el aire Genial Bale, en cuidado No, no, no Todos los señores Vamos con los deditos Vamos con los deditos Bale con Bale ¿Tienes comida? Sí Ven a grabar el mano Ven a grabar No, 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 no No, no, no No, no Bale Bale ¡Gracias!